muy buenos días y bienvenida a este podcast de creación mi nombre es Jen y como siempre os doy la bienvenida a este mundo en el cual hablo pues de cosas sobre todo de tejidos de lanas de fibras de telas de muchas más cositas que os iré adentrando poquito a poco en este mi mundo crafting que diría yo y en el cual me gusta compartirlo desde que soy muy pequeñita si hay algo que mi familia saben es que a jenny le gusta tocar cosas y hacer cosas manuales de hecho en mi vida profesional es a lo que me dedico a tocar y amasar así que bueno sin más dilación comenzamos normalmente nunca os digo creo que nunca os he dicho el día en el que grabo ni mes en el que grabo ni nada simplemente os dispongo el número del episodio y ya empiezo a hablar este particularmente sí que os voy a indicar en qué momento estoy para que os podéis hacer un poco la idea de cómo ha ido el mes y qué es lo que ha pasado en con jennifer con estudio jf desde estudio jf para que os hagáis una idea que es que lo cambié recientemente es una marca que llevo usando muchísimos años atrás muchísimos ahora como 20 años de cositas que voy haciendo manuales de estudio jennifer fernández jf pues así de sencillo y bueno y sin más dilación os comento este es el episodio que corresponde agosto que si no se me valora el mes de agosto normalmente ellos tejo de manera compulsiva y de manera muy productiva eso es normalmente que pasado que este agosto es de un pelín diferente estas vacaciones nos hemos ido lógicamente con nuestros hijos con jota que va a hacer en octubre tres años y rodrí que tiene cuatro meses en vacaciones ha hecho cinco qué es lo que pasa que mis momentos de producción ha habido en caída de hecho me había llevado cosas y literalmente tejí 28 puntos contaditos 28 puntos una de las cosas desde las que llevo puesta que horas de ir en dos claro ha sido un pelín complicado lo de tejer encima nos hemos ido en familia comunal que digo yo nos hemos ido también con mi hermano que tiene dos chavales y nos lo hemos pasado de no he tejido nada no he hecho nada de lo que tenía en mente de patrones de desarrollo bla 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 todo eso se ha quedado en bla bla pero sí que es verdad no ha pasado teta he desconectado he conseguido desconectar tanto de de mis hobbies porque yo cuando tengo mi hobby me concentro mucho tanto de eso como de mi trabajo normal el que te yo tengo para vivir y me he desconectado me he desconectado tanto que yo en teoría iba a haber estado en las redes sociales sobre todo os hablo de mi trabajo raíz porque aquí no sé muy bien qué poneros en el instagram y estas cosas así que si tenéis así algo que decirme alguna idea me comentáis no porque tampoco quiero saturar las redes pero tampoco quiero dejaros así un poco descolgados pero ya un momento que no sé muy bien qué poneros pero bueno de mis redes de trabajo sí y las he dejado un poco pues eso no sí que avisé yo aviso las tengo al día las chicas que me siguen y bueno hay algunas que hacen casi otras que no pero bueno eso es lo de menos de al menos yo me quedo en ese lado tranquilo hoy es día de trabajo día de trabajo para grabarnos el podcast ahí haré algunas llamadas mandar mensajes o sea que hoy es mi día de full work de todo lo que no he hecho básicamente no es así que he hecho cosas aunque os penséis que no entonces os vamos a decir ya el que bueno como sabéis yo tenía mi drama con el último top o camisol o llamamos le x yo quería haber hecho cuatro este verano primavera verano y efectivamente he hecho cuatro así que me congratulo a mí misma unos mejor otros peor unos mejores resultados otros peores unos terminados antes y otros terminados quito apretados de verano el último que terminado es el que llevo puesto que os comenté también en el vídeo este que os hablé de varios patrones creo de 15 más 1 patrones de verano en el cual os incluía 9 gratuitos había un gratuito muy parecido a este y también es verdad que aparte de éste hay otra casa que lo tienen muy similar esta en concreto es el y la top de ni de full y voy a incorporar para que lo veáis en toda su gloria y esplendor espero que lo veas bien yo lo he hecho un poquito más largo no un poco bastante como un trocito así más largo porque yo entiendo que el club no me guste aunque a mi marido dice que le gusta como me quedan yo como dices que solo piensas en la parte la parte de atrás lleva un icord en la parte de atrás y llevan los struts para los estirantes ha sido un poco dolor de cabeza ahora os voy a explicar y aquí lo que lleva es como una y que de ahí sale el patrón el nombre en el cual te el pecho digamos te lo realza va de abajo arriba y yo lo que hice bueno a ver constaba de dos bolitas de 100 gramos 500 metros en concreto yo he usado por sí el teñito informe también en un color que creo que se llama todo lo tengo aquí si dos blue que ya había comprado había comprado unos de estos dos en blue y otros dos quedan rosa fucsia que habéis estado viendo por aquí atrás en otros episodios claro qué pasó que yo hice caso miso como siempre voy a la mía empecé de abajo arriba y a la que me di cuenta me había comido ya una bola entera y dije va pues con una bola me sobrará me llegará para el resto del patrón cuando llegué a hacer la mitad del cap del busto de un lado me quedaban 13 gramos pesados de hecho os lo comenté en el episodio anterior y os lo he estado diciendo en historias y no sabía qué hacer sin ponerme a deshacer porque tenía claro que no iba a llegar por muy poco pero no iba a llegar o dejarlo así y cruzar dedos o comprar otra bolita o deshacer al final opté por comprar otra bolita que es esta la compré directamente iba a haber comprado más lana pero dije mi sentido común vino a inspirarme y dijo a ver tampoco es que tenga tantísima lana tantísima pero sí volar ya pero es que me voy a ahorrar ya en tijeras mágicas que fue donde lo compré no les quedaba así que sí o sí tenían que ir a comprarlo a knitting por el ir y decidí finalmente comprar una bolita una bolita que al final ha sido con 7 con algo de al final ha sido como 14 euros redondeando por una parte estoy contenta estoy realizada como diría porque no he comprado por decir ay aprovecho bastos de envío y tal más cantidad de lana que sé que la voy a usar pero no tengo muy claro aún en qué cositas hacer así que solamente me vino la pelotita y yo me hice el jersey pero como siempre me pasa no sabéis cuánto he usado de la pelotita lo he pesado antes de hacer la grabación porque necesitaba pesarlo ya esto es algo mental mi jersey top pesa 101 gramos sí amigas mías un gramito un gramo me ha costado 14 euros con esto que os quiero decir este patrón tal cual os viene hacedlo no penséis de es que a mí me gusta bueno podéis hacer un poquito más largo pero no os cebéis como he hecho yo porque yo he hecho bastante más largo un poquitín más largo os diría que sí que os podría llegar para por lo menos usar esas dos bolitas pero no hagáis el tocho que yo hice que fueron como creo casi cuatro dedos en esos cuatro dedos hay más de un gramo estoy segura así que bueno no pasa nada realmente el patrón knitting for a leap os lo he comentado me encantan las lanas creo que es de las mejores lanas que yo he usado a día de hoy valorando un poco todo calidad precio línea de colores rapidez en el envío porque pese a que están creo que no oslo en dinamarca o no sé por ahí no lo sé sé que andan por ahí son súper rápidos me llegan casi igual de rápidos que aquí es verdad que yo no conocía que tijeras mágicas bueno los ha traído que yo he hecho relativamente hace poco así que inicialmente yo lo que hago es mirar en tijeras mágicas y si tienen lo que estoy buscando porque lógicamente no tienen todos los colores ni todas las calidades lógicamente porque es que knitting for a leap es una bestialidad lo que trae pero bueno es que tiene bastantes bastantes cositas entonces primero busco aquí en españa y ya os digo que yo a día de hoy solamente conozco tijeras mágicas que tienen esta marca seguramente haya más si lo que si sabéis de alguna marca más de tienda por favor me lo ponéis abajo porque a mí inicialmente me gusta comprar aquí si no pues ya compro donde puedo y nada se me dio ayer eso que si no pues bueno lo compro fuera te lo mandan muy rápido tiene un stock brutal aunque sí que es verdad que últimamente están diciéndonos que tienen problemas con el tema de la seda con el tema del merino por el tema de este de la guerra de ucrania y rusia entonces a veces claro hay una subida de precios y no pero bueno las chicas la verdad que te lo van diciendo y tú vas decidiendo las lanas me encantan los patrones tengo mis más y mis menos no es que esté mal el patrón porque evidentemente está ejecutado y ya os he dicho que yo hice un poquito más largo y no no debí de hacerlo porque ellas el metraje que os dan es correcto pero siempre me quedo con un poco de de hecho de menos algo en el patrón no sé qué decir es no terminan de a ver ahí a mí me da igual porque yo estoy acostumbrada a tejer en inglés a tejer patrones de norteños que son un poco más escuetos pero es verdad que si tú quieres adentrarte en ellos inicialmente es un zascal la cara que se te quitan las ganas pero de verdad que no se os quite no obstante pese a todo este este top lo tenéis tanto gratuito es muy parecido no sé exactamente igual usan el mismo metraje no son las mismas ganas pero os pueden hacer una idea a uno que es gratuito de drops design que ya os digo os lo tenéis en él os lo voy a linkar por aquí en en el otro vídeo porque ahí os digo las similitudes uno es de drops design y el otro es de este es el de knitting for a live y el otro es de my favorite things to knit que es otra bueno esa para los patrones ese sí es bueno entonces la diferencia básica que hay entre este de knitting for a live y el otro aparte de el patrón porque esto es sobre vivir va sino si hay es que no no me sé en español como se dice uno tejido uno no te derecho izquierda derecho revés derecho revés elástico el punto elástico este va como con punto elástico y el de my favorite things lleva uno en roto uno en roto parecido al camisol número 4 entonces es un poco diferente la construcción es diferente porque este va de abajo arriba el de my favorite things va de arriba abajo y lleva en vez de él el elástico lleva la costilla rota que se llama o broken bree entonces ya depende un poco el gusto lo que os apetezca vais a uno oa otro cualquiera de las dos que os apetezca es una elección es que sí creo que el de knitting y el de my favorite things usa un poquitín más de metraje entonces si tenéis dos pelotitas 500 metros y os digo por ahí sueltas yo me iría directamente aquí sin experimentar ni elongar mucho más el patrón o u otra opción sería que hagáis un castón provisional castón jobar me de odio que poner en la terminología española hacer la base o sea el comienzo de manera provisional y luego eso te permite poder si terminas tu patrón y te sobra gana decidir ya si continuar un poquito más largo o hacer cerrado eso sería por ejemplo otra de las opciones que yo sí que hubiese lo tenía que haber pensado antes no pero lo hacéis o de una manera o de otra pero que son un patrón súper bien estoy muy contenta con él y me ha costado hacerlo más de lo que tenía porque ya sabéis que me he estado volviendo loca haciendo ranitas y bueno en lo que hay nos voy a enseñar mis otros tres proyectos que ya están terminados os he hablado de ellos pero que quiero que esto sea un poco la recopilación de mis tejidos de verano y que veáis un poquito como quedan como sientan y los diferentes tejidos que estaba usando los pros y los contras con este estoy contenta en general con absolutamente todo tanto la lana que ya sabéis que me encanta mi tiempo y con el patrón es aquel patrón no sé qué más me haya emocionado porque mi tiempo en patrón es un poco escuetilla pero pese a todo eso vamos a ponerle ocho y medio vamos a siguiente es bueno aquí tenéis el siguiente este es el camisol número 2 disculpad que no me he cambiado sujetador pero bueno quiero que os hagáis una idea de cómo sienta tenéis en mi robert y la info creo que están dos tejidos en la talla pequeña de la s si mal no me confundo y este está en tejido en algodón el algodón de camaros ésta está descatalogado usted este algodón que es el prima sol 8-9 o una cosa así también lo tenéis en el robert le explicado y en la en la link al blog lo que ya os he dicho muchas veces del algodón en el algodón se tiende a elongarse también eso pasa con la seda así que tenéis que tenerlo esto en cuenta para la hora de del desgaste de la de la prenda de hecho en el anterior en el top aquí pedía 26 centímetros de de tira y yo he hecho 23 porque ya he estado computando y tiene una elongación de aproximadamente unos tres centímetros con el uso porque estos son fibras estás animal en concreto porque seda estás celulosa porque es una vegetal pero tienden a espatarrarse un poquito más que las figuras animales de como por ejemplo son las ganas teniendo eso en cuenta pese a todo este le he tenido que hacer otro retoque de de acortar lo que es la tira ahora con este siguiente retoque creo que ya no me haga falta hacerlo más veces porque creo que he llegado a un punto que ya de uso y demás es correcto este lo uso bastante el color esto fue una compra que hice simultánea este con este color e iba a ser para un proyecto totalmente diferente que al final no me he terminado de convencer la lana bueno la lana la fibra de algodón para el mismo pero bueno el camisol número 2 este es de my favorite things me parece que está muy acertado queda muy bonito con una yo lo he usado mucho con blusa de seda o una blusa de algodón o de lino y también es un patrón que os va a encantar este si no me equivoco es si este es de abajo arriba también os da con dos dos bolitas vamos dos bolitas o 500 metros este fue fueron dos bolitas y un poquito más porque el gramaje de camaros es un poco diferente pero tened en cuenta eso los 500 gramos y va genial o sea yo creo que es un top que nunca va a pasar de moda siempre va a estar ahí que luego lo puedes complementar con lo que quieras incluso ponerte debajo un vestido ponerte una blusa o un cuello alto e incluso usarlo también en cara a otoño colores he visto colores que quedan preciosos la zona del pecho tiene el detalle de aquí del pecho que queda muy bonito también entonces no sé creo que es una muy buena opción así que voy a por el siguiente este otro es también de my favorite things yo creo que my favorite things tiene un repertorio de tops o camisoles que están muy bien enfocados son femeninos realzan el cuerpo realzan las formas y tiene bastante gama de de cómo se llama de talla entonces creo que sirve prácticamente para cualquiera lo bueno también es como usan puntos elásticos al final aunque no sea tu talla per se que te quede igual un poquito más suelto sí que se te va a acoplar al cuerpo entonces depende un poco el estilo que te guste creo que son muy buena muy buena opción y aparte veo que saca como uno o dos al año de camisoles de hecho le tengo echado un ojo alguno que seguramente caiga en verano otoño como es el camisón número 5 no obstante este es el número 4 lleva una un crecido aquí en la zona del pecho que realza muy bien la zona de delantera está genial este sí que va de arriba abajo no como el anterior no como el número 2 la parte de atrás lleva también estos triangulitos que cierran perfectamente en la zona del sujetador para que os hagáis una idea esto también son estas son dos bolitas aquí sí que dije voy a hacer dos y dos bolitas me quedé queda un poquito más croc mi ombliguito para que os hagáis una idea pero es un croc que mira que a mí que no me suele gustar me gusta me gusta como sienta me encuentro cómoda y demás también esto está hecho con el camaros que ya lo habéis visto en otros episodios del podcast que también está descatalogado porque es exactamente el otro que os he comentado una opción yo para mí entre el 2 y el 4 el camisor tengo mis redes sencillas pero me gustan absolutamente los dos los volveré a hacer seguro seguro así que vamos ya a por el último y este es mi como lo estoy de petigny este llevaban lleva tiempo tiempo incluso años detrás de él para hacerlo porque me gustaba está hecho con cámaros eso es una mezcla de merino con algodón no un 3070 si mal no recuerdo no está descatalogado así que lo podéis encontrar pros y contras que tengo en la marca camaros entre otras cosas que no os lo he comentado destinen mogollón o sea no lo la veis con nada más que ellos solos porque tiran una cantidad de tinta brutal entonces eso no es muy positivo cuando cuando estás tejiendo no pero bueno que tenerlo en cuenta para el tanto el lavado como para el posible desgaste de los colores porque la vibreza viveza del propio color lo vais a ir perdiendo con los lavados esto es así entonces tenedlo poco en cuenta tengo sentimientos encontrados con este sí mucho porque porque es un de los cuatro que os he mostrado es el que más me ha costado de hacer es el más tedioso más pesado y no porque sea el punto jersey pero a mí me encanta tejer en punto jersey es por la propia construcción porque este es el único que va así que en triángulo y lleva un poquito más lógicamente lleva las mangas y demás de gramaje creo recordar ya no me acuerdo cuántos usé tres bolitas 150 gramos puede ser unos 150 gramos ya no me acuerdo lo tengo puesto en él en su ficha pero quedó suelto bastante suelto lo metí a la lavadora error garrafal yo lo había hecho largo tal que aquí aquí y mirad lo que ha subido tiene de hecho ya si deseo hizo en un vídeo como que se ve el curs… del propio tejido he quedado al algodón lo he usado un poquito más cierto es que ahora estoy más contenta con él En como me encuentro, como me sienta Le estoy empezando a coger un poquito de cariño a los crops ¿Quién me lo diría a mí? Pero bueno, no queda como yo estaba buscando que quedase Cierto es También es verdad que ahora estoy lactando y el pecho lo tengo más abultado Pero con el resto también Lo que me ha fastidiado es eso, la pérdida de... Es que aquí se me ve la chichi La pérdida de longitud Eso sí que me ha sentado un poquito peor Pero bueno, el patrón es un pelín aburrido, ya os digo Pero bueno, el resultón Yo no usaría esta mezcla O si la usases, sí que tendría un poquitín más de cuidado a la hora de lavarlo Para que no fieltre y se os encoja Que es lo que a mí me ha pasado Pero bueno, más o menos esto es Así que me voy a cambiar de nuevo Y voy a ponerme mi último trabajo realizado Bueno, ahora ya sí voy a seguir con el contenido del podcast Ya habéis visto un poco la recopilación de lo que ha sido mi verano De cositas un poco diferentes, muy parecidas o no Y bueno, siempre os animo a que echéis un vistazo al vídeo de este Que os recopilo patrones de verano Tanto gratuitos como de pagos Y ahí podéis ver similitudes y cositas que podéis hacer Hay patrones en los que podéis usarlo tanto, o sea, verano, primavera, otoño Sobre todo depende de dónde viváis y cómo complementéis el trabajo Porque siempre lo podéis poner con un vestido, con una falda O con una chaqueta por encima Si sois calurosas, yo qué sé Tienes varias opciones O sea, no os limitéis a que una cosa es de verano Y otra cosa es de invierno Tened en cuenta las fibras que uséis Y el número de aguja Y poco más Como proyectos terminados tengo este Este top Y también tengo un huevo de rana Y jerseys de ranas Jerseys de ranas Porque esto cuenta como jersey No lo sé Tengo estos terminados Este también Y estoy, nada Terminando de hilvanar Las últimas De otras dos Estos van a ir A una subida de mi tiendina De Etsy Que son de mis ranitas Que os las voy a enseñar He hecho cuatro, no Cinco Cinco La quinta está aquí No sé si la veréis Que es una verde Y aquí están mis otras ranitas Que son pequeñitas En esta ocasión Las he querido hacer Del tamaño más pequeño que tengo Que son muy cookies Bueno, o sea Me parecen muy cookies Comparadas con el tamaño más grande Que este es el que más suelo hacer Que este está en proyecto por hacer Que es un encargo Y bueno Estas estarán disponibles Ya ready para el envío Que no La persona que los quiera comprar Pues no tiene que esperar A que yo las tenga que realizar Ni nada Ya os comento Que estas ranitas Ya están totalmente terminadas A falta ya os digo De un par de jerseys Haré unas fotitos Y se suben Saldrán a la venta El día 30 de agosto Son cinco unidades Y ya hasta el siguiente mes No hay más ranitas Que ya tengo pensado El diseño que voy a hacer Y las que voy a hacer Y ya está Así que estas son Las nuevas amigas Que espero encuentren En una casita Que les guste Que las cuiden Y que las mimen Porque es lo más importante Y como proyectos En trabajo Terminados No Terminados Ya está Vamos al trabajo Haciéndose Y si te está gustando Este contenido Por favor Presiona así Tus manitas Levanta tus deditos Suscríbete Comparte el contenido Que esto me ayuda De manera brutal Para que lleguemos A más gente Eso implica Que llegar a más gente Puedo incentivar Un poquito más La creación del contenido Y que Youtube Pues me bonifique Y os pueda enseñar Más y más Y yo puedo estar Más y más motivada Así que nada Compartid Compartid Haciendo, haciendo Estoy terminando Estos dos jerseys De las ranitas Pequeñitas Y estoy rematando Ya terminando Estas dos Que son mi encargo Esto es para que veáis Un poco el proceso Que aún le falta La mitad de hacer De la ranita ¿No? Esto va a ir para Una pareja Que tiene unas cositas Muy especiales Espero hacer Terminarlas Esta semana Quiero terminarlas Para mandarlas Ya la semana que viene Y estoy, claro Diseñando la ropa Etc Y bueno Espero que Que queden Nada Los últimos Cositas Que tengo en mente Queden tan bonitas Como yo tengo en mente Y espero que La persona Que las tiene que recibir Le gusten Porque es un proyecto En el que llevamos Trabajando Casi un mes Los proyectos Custom No suelo coger Muchos O no suelo coger De manera habitual Por eso mismo Porque me lleva Mucho más tiempo Tengo que ponerme En contacto Con la persona Que escoja colores Les hago el muestreo Tengo que esperar A la respuesta Me paraliza un poco Mi Mi Mouche Mi Mouche O Mi forma de trabajo Pero de vez en cuando Si que me gusta Cogerlos Por dar otro Otra perspectiva Que también está bien Que otra persona Lo cheque contigo Cierto es que Yo la gente Que les hago Los customs La verdad que son adorables Siempre me dicen Confío en tu criterio Confío en tu criterio Pero bueno A mi Aún así Siempre me gusta Checar Absolutamente Todo Para que todo Quede como Está en la cabeza De la persona Me llevo mucho más tiempo Por eso no suelo cogerlos Y normalmente Pues económicamente Siempre pierdo algo Porque me motivan A tantos con ellos Que 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 Al final Termino haciendo cosas Que no tenía en mente Pero bueno No me importa Puntualmente Hacerlos Y si el custom Que me están pidiendo Me encaja Me apetece Y Y me agrada ¿No? Y nada Estos son como proyectos Realizados Que están prácticamente Ya terminados Y tengo otra cosa más No solamente ranas Vive el hombre ¿Os acordáis? Pues yo creo que esto Lleva un año Eh Llevaba esto Estos tejidos Estos son Supuestamente Van a ser unos calcetines Tengo varias lanas De esta marca Para calcetines Es el Regia Regia Nautic Color Y quedará así Como las rayitas Que es un color blanco Y Bueno Es un color natural Diría No es blanco Y azul Muy ochenteros La verdad Pero que están guays Eh Yo uso Este tipo de ¿Cómo se llama? De elásticos Súper elásticos Para mi marido Para que le aprete Bien en la parte de arriba Se le quede bien cerradito Pero se le acople Sin problema Que no te va a problema Le usa un pie Tiene bastante pie Y Esto es todo Lo que he avanzado De aquí a aquí Lo avancé En una horita Viéndome el capítulo Nuevo De la serie De Danza de dragones De HBO Pues sí Un año y pico Para hacer más En una hora De capítulo Que luego lleva un año Porque al final Ya lo haré Ya lo haré Y el pobre hombre Ahí está esperando Sus calcetines Que yo creo Que este año En algún momento Los terminaré Y se los podré Regalar Para la vida Quién sabe Quién sabe Pero bueno Aquí están Es una lana De calcetines Normal y corriente Para mí Esta marca Yo es la que más uso Para los calcetines Llevan nylon De ahí Que sean un poquito Más rígidos Tienen cierta espereza Comparado con Lo que no lleva nylon Y lo que no es Superwash Pero para lo que son Calcetines de trote De momento Yo me quedo aquí No estoy aún Muy partidaria De hacer el cambio A usar No superwash Para ello Porque si mi marido Si come los calcetines Así Imaginaos Lo que puede hacer Si encima Le cojo Una lana Con cashmere O que no esté tratada Es que no le dura un mes Tarda menos En reventar El calcetín Que yo no hacérselo Y a eso Me niego Así que Esto es como Proyecto Realizado Que para largo No pretendáis Ver esto Terminado En el próximo podcast No creo Ya te digo yo Que no creo Pero bueno Irá evolucionando Lo que sí que Me apé Fue del sombrero Me reventaban los dedos A mí Es que yo no sé Por qué lo intento Ya os dije Que una retirada A tiempo Muchas veces Es una victoria Y ya me retiré Tengo ahí la rafia Lo usaré para otras cosas O ya veremos Si me dará el verico Otra vez De hacer el sombrero No lo creo La verdad Pero bueno Ya veremos Porque esto ya sabéis Que va por neuras Y según Como nos encontremos En cada momento De momento Me he vuelto A hacer una herida Suelo hacerme heridas En este dedo Con las agujas Porque yo uso Las gilla gilla sharp Me gusta Que tengan Bien de punta Y claro Tanta puntita Tanta puntita Al final Termino haciéndome Cayo Herida Y demás Pero bueno No pasa nada A veces me pongo Un esparadrapo Y ya Lo que pasa es que Me pongo el esparadrapo Cuando ya tengo La herida abierta Y Y es un dolorín Pero bueno No pasa nada Que sea esta herida Yo avanzaré Y quería haber empezado Otro proyecto Pero ando Bastante dubitativa Quería haber comprado Lana Como os he comentado Al principio Pero me he resistido Porque tengo lanas Y unas lanas Que quiero terminar De usar Y ya está ¿Cuáles son? Pues tengo varias Ahí veis que tengo Una, dos Esto era para un proyecto Tres de este Y dos de estos Que es uno De Colorwork En la marca Sirdar Que es de la misma Que está hecho El patrón Es un patrón Inicialmente El que tengo en mente Es un patrón De los años 40 Pero no sé Si hacerme ese O hacerme otro Y luego tengo Otras Seis bolitas De este otro Que es de Debi Bliss Realto Cuatroplay De Merino Que es un tono Como un petro Que no sé bien Tampoco qué hacer O sea Son cantidades Para yo poderme Hacer un jersey O sea Que eso tengo claro Que lo quiero enfocar Para un jersey Una chaqueta Pero No tengo muy claro En qué hacer Así que ¿Me podéis dar alguna idea? Porque realmente Ando un poco perdida O sea Veo cositas Que me apetecen Hacerlas Pero Ay No lo sé Entonces Me gustaría Que me dices Alguna opción O Quizás Descubrirme Algún diseñador Nuevo De los que yo Normalmente No checo No sé Alguna estructura Nueva No sé Me voy a dejar Un poco guiar Decidme abajo A ver si consigo Yo encajar Algo entre Lo que vosotros Me decís Que conocéis Y lo que yo Visualizo Porque sí que Me gustaría Usarlas Ya os digo Que esto es De color verde Verde petróleo Y estos Podría hacer algo De doble color O incluso No sé O hacer una cosa Más pequeñita No lo sé Ya me decís ¿Vale? Y estas son Mis dudas Con las lanas Que quiero usarlas Porque quería Este año Bajar el Estash Si que he conseguido Bajarlo un poco Pero luego Como tengo Lanas Para hacer Ranitas Ahí lo he subido De manera Que no Lo voy a contar No lo voy a contar Porque son cosas Entre comillas Hobby trabajo Llámale como quieras Y que me apetece Entonces Como me apetece Dar un repertorio A mi gente A mis clientes Que me piden algo Y quiero tener Una buena cantidad De opciones De oferta Punto pelota Que yo sé Que hay gente Que tiene un color Y con ese tira Pero a mi me gusta más Que tengan posibilidades De elección O que yo misma En mi momento creativo Lo pueda hacer Que no me limite A tener un color Porque también te aburre Hacer siempre lo mismo Entonces necesito Como inputs Y ya en mi cabeza Tengo ahí unos cuantos diseños Que os iré enseñando Entonces Pues Es de esa manera Cada uno trabaja De una manera El cierto es que Con el tema de De los amigurumis Que es lo que Normalmente suelo Hacer para venta No hago muchos De las ramitas Últimamente Si que estoy haciendo Alguna más Me está comiendo Un poco más de tiempo Pero normalmente Hago unas tiradas cortas Y hago poca cantidad Porque lógicamente No es mi trabajo Si yo viviese Solamente dedicada A esto Pues posiblemente Daría más No es el caso Y los hago Porque me apetece Entonces Son cantidades limitadas Por eso os digo Que si queréis Alguna ranita Tejida por mí Pues nada Os invito a Letsy Y a ver Estoy despedida Sí Ya se me acuerdo Ya me acuerdo Quería dar las gracias Y lo voy a hacer así Público Que queda más mono Ya le mandé un mensaje A ella por privado Se llama Elena Vamos a dejarlo en Elena Mi chica Funko Yo estuve pidiendo El podcast anterior Que a ver si alguien Sabía Porque me apetecía Usar torno Aprender a usar torno Porque yo no lo he usado En mi vida Meter las manos En barro Y si A ver si alguien Por favor Podría mandarme Algo que se hiciese Tanto en Valencia Como algo Un poco más cercano Y podría llegar A desplazar a Valladolid Y un alma caritativa Alguien que ha pensado en mí Me mandó un link De De Una chica Que además Ha hecho inauguración No os voy a dar Muchos más datos Porque quiero probarlo primero Y ver la experiencia Si me encaja Dentro de los estándares Que yo tengo Y si es así Os hablaré de ello Os pondré imágenes Todo lo que haga falta Pero inicialmente Tampoco quiero hablar Mucho más Porque no conozco Tiene buena pinta La chica Que atiende Es maja Porque le mandé Varios mensajes Pues oye De las dudas Que yo tenía Para ver si eran factibles Poder hacerlas Porque básicamente Yo lo que quiero Es hacer tazas Platos Cosas así Que se supone Que usas el torno Y ella me ofreció Varias cositas Como el torno Uno de moldeado Y el otro No me acuerdo De que era Pero vamos Tiene como tres opciones Y ella me dijo Que siendo nueva Igual era mejor El torno no usarlo Pero yo dije A mi me gusta Ponérmelo complicado Y voy a ir Directamente al torno Porque encima El torno Pues debe tener X tornos Y está más limitado Y con eso Siempre puedo pivotar A un día Pues si quiero hacer modelado Pues hacer modelado Es en Valladolid Y voy a coger La opción De dos horas A la semana Así que ya le he comentado Que los jueves Me he puesto el jueves Así por la tarde Noche Ya lo hablé con mi marido Para que él pueda Hacerse cargo De los niños Yo me iré a usar el torno Y ya veremos Como acabamos Que tal la experiencia Yo os iré contando Porque empiezo en septiembre Entonces quiero decirse Que para el siguiente podcast Igual no Pero para el siguiente De aquí a dos Sí que os podré hablar Con él Así que nada Muchas gracias Elena Porque me apetecía Hacer esta experiencia Y ya os lo compartiré Tanto si sale un churro Como si no Y ya os diré Si el sitio Y la chica encaja Me encaja todo El... Como me lo explicas Y... Pues oye Todo que esté correcto Y os hablaré Del sitio Que a mí me hace mucha ilusión Porque encima Es de nueva apertura Entonces Súper guay Y estoy muy contenta De empezar a Poder hacerlo Y os digo En septiembre A mediados de septiembre Empezaré La primera clase Ya veremos El churro que hago Yo os creo que me va a salir Algún churro Pero es que me da igual Tengo en mi cabeza Hacerme una taza de té De este pelo Bonito O lo que es en mi cabeza bonito Y punto Como la que os enseñé En la anterior De café Que me compré Aquí en Valencia Pero eso Bueno Esto está hecho Por una profesional No por mí Pero bueno Me hace ilusión Hacer eso Y quiero hacer algún regalito Para cada... Algún cumpleaños Navidad Que sí que me apetece Así que ya veremos Tengo ganas Tengo ganas ya Y así como ideas Eso Bueno Tengo muchas cositas en mente Demasiadas Para hacer Y creo que no tengo tanto tiempo Para poder desarrollarlas Pero ya os avanzo Que he traído aquí un juguetito Que tenía yo un castellón Que lo había relegado a castellón Y en las vacaciones Me lo he traído de vuelta Y lo tengo de hace... 10 años Yo diría que unos 10 años Es que estoy mirando Aquí el juguetito Y espero ponerlo todo El ensamblaje correcto Y poderoslo enseñar también Más o menos en breve Apuntadme por favor Qué opciones puedo tener Para hacerme ejercicio Chaquetas Que es la idea que yo llevo Algún ejercicio de chaqueta Para mí A ver si consigo encajar las lanas Para poderlos hacer Y podemos también en la comunidad Como veis Enriquecernos Que es lo más importante Como cosas como me ha pasado con Elena Que yo tenía mis dudas Me las ha solventado Y encima Voy a ir a un siguiente En el sitio en el cual Puedo ponerle mis manitas en barro Así que nada Os dejo hasta el próximo episodio Que espero traeros muchas cositas más Y voy a ver si me preparo para irme Porque aquí en Palencia Estamos en plenas fiestas grandes Y hoy empieza digamos ya El Cotarrico Entonces nada Voy a ver si disfruto Os hago la edición de todo esto Y nos vemos en el próximo episodio Y a ver si consigo levantar cabeza Con el constipado que tengo Como siempre Me constigo Chao Que es lo que os decía Este lleva Aquí un Y a ver si lo que os dice Y a ver si te lo que os dice